Bienvenidos a nuestro último segmento con el seminario de la fecha, el bankroll. Antes de realizar un repaso, necesitamos abarcar dos temas de vital importancia en lo que al bankroll se refiere, el downswing y los upswing. Antes de escuchar qué tenemos para decir sobre la materia, les propongo escuchar una opinión calificada que aborda el tema de los downswing. Los downswing, bueno, para la gente que no sabe, es cuando tenés una mala racha, que esto existe mucho. Si bien nosotros jugamos, o la varianza, pero voy a decir lo que es la varianza porque tal vez que la gente a veces no sabe, la varianza es, nosotros jugamos en base a probabilidades y por ejemplo vos tenés un juego que sabes que si pagás con las probabilidades determinadas, a largo plazo vas a ganar. Bueno, la media en la probabilidad es, por ejemplo, si vos sabés que la escalera la vas a meter 32% de las veces, es que cada 100 veces vos la vas a meter 32. Pero eso es a largo plazo, o sea, es como un flip. Si vos jugás un flip, vos le vas a ganar 5 de cada 10 veces. Pero como te repito, es a largo plazo, si yo tomo una muestra de 100 veces, capaz que pierda 60 y gane 40, porque la muestra es corta. Esta muestra es muy a largo plazo. Entonces la varianza lo que mide es el desvío de la media a los resultados originales. Por lo tanto, hay que recurrir a largo plazo. Para decirle un downswing, lo que te pasa es que a veces es eso. Vos venís un día a jugar cash, te jugás un flip por 4 mil pesos, lo perdiste, al otro día jugás un flip por 4 mil pesos, lo perdiste y terminás perdiendo la semana en cuatro flips, no sé, por decirte 15 mil pesos. Y no está mal jugar esos flips. Lo que pasa que tuviste un downswing, si no tenés un banroll para bancarte ese downswing, vas a quebrar. Hemos escuchado atentamente el testimonio de Richard Dubini sobre downswing y para quienes sean perspicaces habrán notado que ha introducido dos términos que hemos tocado. Uno en el programa anterior, que son las probabilidades, y otro que tocaremos en este momento, que son las rachas. Todo jugador de póker atraviesa por rachas positivas y negativas. Se da en el orden de las manos, que muchas veces tendremos una seguidilla de buenos resultados y muchas otras una seguidilla de malos eventos. Escuchemos a Martínez Grilletti y qué tiene que decir sobre el particular. Downswing son cuando tenés lo que se llama mala racha en la jerga común, que es cuando pasas un largo tiempo sin meter o metiendo poco. Y bueno, upswing es totalmente lo contrario, que es cuando tenés una racha positiva y estás raneando bien y estadísticamente arriba de lo que mete por medio. Obviamente a cada persona le afecta distinto. Hay gente que al tener un downswing anímicamente lo golpea demasiado y al momento de tomar decisiones quizás no toma las decisiones que tomaría con la cabeza fría. No te digo teniendo un upswing porque quizás una persona en el momento que inicia un torneo, si dio un upswing le afecta anímicamente mejor que si hubiese tenido un downswing. Creo que fundamentalmente afecta en eso, en lo anímico. Porque tener un downswing o un upswing no tendría que cambiar el juego. El jugador tendría que ser no una máquina, pero tendría que jugar todo el tiempo con la cabeza fría. Muy bien, Martín ha introducido el concepto de lo anímico en las rachas. Y justamente, y disculpen que sea redundante, el póker es un juego de información y de concentración. Cualquier factor externo que condicione nuestra capacidad de juego, llámese de atención o de pensamiento, va a derivar a largo plazo en perder dinero. Cuando nosotros tenemos la cabeza ocupada en pensar que necesitamos vencer el downswing porque necesitamos incrementar nuestro bankroll, es muy factible que no estemos tomando las decisiones oportunas. Por el contrario, cuando estamos en un upswing o en una buena racha, creemos que somos invencibles y llegamos a abrir nuestro rango pensando que podremos conectar. Los invito a ver una nueva mano en PartyPoker.net para que vean que no siempre cuando uno baja ganando, obtiene resultados. Esta vez, como pueden ver, tenemos un par de haces. Estamos en la posición de cutoff. UTG foldea. El par de reyes de nuestro rival decide hacer un raise de tres ciegas. Nosotros, con nuestro par de haces en mano, decidimos tresbetearlo. Se retira el botón, se retira la silla chica, se retira la silla grande y va a ser el turno del par de reyes. El mismo decide solo pagar. Tenemos par de haces y posición. Fíjense que se abre un proyecto a color. Sin embargo, el rival se da check. Nosotros tiramos. Nuestro rival con el set nos está jugando despacio para tratar de sacarnos todo el dinero. Volvemos a apostar. Nos juega all in y, obviamente, terminamos pagando. ¿Cuál es la anécdota de esta mano? Que haya seteado el rival es anecdótico. Lo que importa es la mano inicial con la cual nosotros enfrentamos la batalla. Una mano que de cada 100 veces va a imponerse 81. Y ustedes dirán, esta vez nos tocó a nosotros perder. Sí, ese 19% existe. Y recuerden que las muestras de mano son a largo plazo. No quiere decir que cada 100 oportunidades se dará matemáticamente que ganaremos 81 y perderemos 19. Quizás en tan solo 100 manos perdamos 50 y ganemos 50. Pero quédense tranquilo que la varianza a largo plazo se compensa. Acompáñenme al resumen para finalizar el programa. Bueno amigos, hemos llegado a la parte de nuestro resumen gráfico, como siempre, donde resaltaremos los conceptos fundamentales. Gracias. Uno malo, no menos de 20. Y fíjense cómo introduce la distinción entre el buen jugador y el mal jugador y el bankroll necesario. Harrington, conservador por naturaleza, 100 veces el monto del bahí. Nos quedamos con la frase de Negreano. Tomar buenas decisiones basándote en tu situación financiera actual debe ser uno de los elementos más importantes a tomar en cuenta cuando juegas al póker. El canadiense ha dado una máxima que deberíamos respetar todos. Si son los ahorros de tu vida, no puedes darte el lujo de perderlos. Por tal motivo, no deberías estar jugando. No importa qué tan grande sea tu bankroll, la suerte puede arrebatártelo en un suspiro. Tema vinculado a los upswings, los downswings y las rachas que hemos tratado en este programa. Seguimos con las frases. En esta oportunidad, Chris Ferguson. Nunca entro a un juego por dinero con más del 5% de mi bankroll y nunca pago un buy-in en un torneo por más del 2% de mi rachas. Evidentemente, ellos viven en otro país y ya hemos hablado de que aquí en Argentina no se respetan estas nociones. En cuanto a torneos y el bankroll, el número de jugadores por el costo del torneo multiplicado por 2 es la fórmula que nos dan para saber el bankroll necesario. Por ejemplo, si normalmente jugamos torneos con 200 jugadores con un buy-in de mil pesos, el bankroll mínimo adecuado sería cantidad de jugadores por el costo de torneo por 2. Vale decir, 28.280 pesos. ¿Qué pasa cuando vamos a sentarnos en una mesa cash? ¿Qué stack deberíamos tener? Podemos catalogarlos y hemos visto en chicos, medianos y grandes. Hasta 40 cigas grandes es un stack chico, hasta 80 cigas grandes es un stack mediano y hasta 100 bebés grandes. Caso contrario, será un stack profundo o así. Así, amigos, hemos terminado nuestro repaso del día a la fecha. Nos veremos en una próxima emisión de seminarios con más contenidos de este maravilloso deporte. Buenas noches. Gracias. Gracias.